Ya lo he pasado, pasado, no me interesa Ya lo sufrí y lloré, todo quedó en el ayer En el ayer, ya me olvidé, ya me olvidé Tengo en la vida por qué vivir Amo y me amas Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez En el ayer, ya me olvidé Ya me olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto y tanto amor Y voy enamorado Y me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado Y a todo el pasado Ya le dije años No, 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 no No, 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 no No, 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 no El ayer Te olvidé 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 Hoy me he enamorado, que feliz estoy Ya todo he olvidado, ya todo el pasado Ya le dije adiós